Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tirita, azules, los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Escairemos tan lejos de aquí Distantes de todo En la oscuridad Donde no hallás Que verán tus ojos En la oscuridad Donde todas esas cosas que no enturben No estén más en nuestras vidas En nuestras vidas Para que estemos solos, amor De que podrás decir Donde durmamos Abrazados Y si entonces nos sorprende El amanecer Saber que estás ahí Que estamos solos Y si entonces nos sorprende Y si entonces nos sorprende No estén más en nuestras vidas Y si entonces nos sorprende No estén más en nuestras vidas 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 Y si entonces nos sorprende Si entonces nos sorprende Y si entonces nos sorprende Y si entonces nos sorprende Y si entonces nos sorprende Esoune Quoias Más la oportunidad Másame lahumanidad Tengo al mundo Un여 Que el fin La situación La situación Con una situación De que el para ¡Una bulla!